Nacho, una pregunta, después de todos los cambios aparentemente que ha habido en la Federación Mexicana de Fútbol, todo lo que nos vendieron, la idea de que iba a cambiar el fútbol mexicano, después del fracaso de Qatar, vino un golpe muy duro. Se volteó el público contra la Selección Mexicana. ¿Por qué crees que pasó eso? A ver, Jorge, no creo equivocarme. La verdad que después de 40 años que llevo dentro del fútbol, para mí México perdió una identidad. ¿Perdió una identidad o la identidad? O la identidad completa. Creo que fue el Mundial, Roberto, David, tú, José Ramón, Hugo Nomajar, mentir. ¿Y el profesorio que estaba con nosotros? También. También le toca a su coscorrón. Sí. Sí. Fue un fracaso total. México está en una crisis muy fuerte, a todos los niveles. ¿A todos los niveles? Para mí, sí. ¿Desde la parte alta, desde la cúpula? Todos, todos, todos. O sea, si después de esto que nos pasó, no nos damos cuenta, y yo lo declaré y lo dije, y si eso me cuesta no ir a la Selección, no me importa. Yo quiero mi país, yo quiero que le vaya bien al fútbol mexicano. El fútbol mexicano a mí me ha dado todo lo que tengo. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que no nos demos cuenta? ¿Por qué no copiar buenas cosas? ¿Por qué no hacer cosas que realmente crezcamos? Estamos mal. José Ramón, cada vez vamos más para abajo. ¿Está estancado el fútbol mexicano? Para mí, sí. Estados Unidos hace un año mandó 120 jugadores jóvenes a Europa. ¿Cuántos eran? Claro, José Ramón, yo te lo siento culpable. Es una de las tantas cosas, la cantidad de extranjeros. Sí. ¿No? No. O sea, el tema de no descenso. No descenso. No descenso, no descenso. Nacho, la libertad de... Perdimos libertad de los Copa América. ¿Te acuerdas en el 93? Sí, la primera que fuimos. ¿En Ecuador, en el 93? A Hugo lo mataban porque decía que era el estandarte de... No, no era él, él. Éramos todos. Pero como era Hugo, lo quisieron dañar, ¿no? Todos estábamos dentro de que no queríamos. Queríamos que las cosas cambiaran, ¿te acuerdas o no? Claro, claro. Sí, sí. O sea... Fue como el ascenso del fútbol mexicano a partir de esa Copa América. Bueno, previo a la salida de Ecuador hubo un problema grave, ¿no? Sí. Ah, bueno, eso es extradeportivo. Extradeportivo, sí. Pero ¿qué cosas cambiarías y en qué crees que se están equivocando, copiando qué? ¿Qué están copiando que está mal copiado? Yo, por ejemplo, voy al campeón del mundo. Escaloni había trabajado con todas las categorías menores de selección, sí. Después armó un cuerpo técnico encabezado por el señor Benotti. Después seguía Pablito Almar, que era un referente de muchos, o ídolo de muchos jugadores, el ratón Ayala, el central, Samuel, que todos eran referentes de la selección. Samuel Ayala y Pablito. Sí, son referentes, son ídolos. Yo pregunto, ¿del cuerpo técnico quién era de ídolo para los mexicanos? ¿De la selección mexicana? ¿Del Tata Martín o las del cuerpo técnico? Ni del otro, y del otro. Claro. Bueno. No hay referentes. Y del actual no hay referentes. Ahora, ¿no será Nacho que han dejado de confiar en usted y los técnicos mexicanos? Puede ser que sí. Y a lo mejor tampoco nosotros hemos estancado. Para no poder lograr llegar a la selección. ¿Ares Parga te lo dijo? David, perdona, perdona, Nacho. No, no. Es que me tocó la fibra. Ya. Es que nunca han confiado en los mexicanos. Hay mucho malinchismo y lamentablemente se cree más en los de afuera que en los de casa. Entonces, si nos dieran la confianza a los mexicanos como se la dan y nos dejan terminar los procesos a los mexicanos. ¿Se venden mejor los de afuera? Por supuesto, se venden mejor porque entonces los contratos, no sé si pidan indemnizaciones cuando los echen o algo y en cambio a los mexicanos le dicen, bueno, te vamos a pagar un mes o dos meses o tres meses y cállate. En cambio a los extranjeros, no, les tienen que pagar todo el contrato y no los echan posiblemente por eso. Hugo, David. Por más razones. Se perdió contra Estados Unidos en el proceso pasado dos veces. Sí. ¿Tres? Tres veces. Yo pregunto. ¿Hubiera estado el señor? ¿Hubiera estado yo? ¿O Roberto, que si hubiera sido entrado? No, gracias. No, ya sé que no. ¿Nos hubieran corrido? Sí, claro. Sí, claro. A mí me echaron. Ah, sí. Pácatelas. Y ahora vamos a enfrentar a Estados Unidos en el Final Four. Y creo que es amistoso. En semifinales. Ah, semifinales. Nacho, pero ahí estás hablando de la selección. Claro, muchas cosas se pueden hacer mejor. Pero, ¿qué modificarías en el fútbol mexicano? ¿Qué es el sustento de la selección? Otra vez, torneo largo. ¿Qué se hace mal en el fútbol mexicano? Torneo largo. Torneo largo. Interesante, torneo largo. Para mí, volver a hacer torneo largo. Eso de dobles liguillas o quitar el repechaje. Tú te tocó los, nos tocó los torneos largos tan bonitos o no. Que después ahora, o una liguilla y vamos otro mes a trabajar. El ascenso y descenso. El ascenso y descenso. Con todo respeto, no lo puedes quitar. Repechaje, o sea, que entren ocho. Sí mantienes la liguilla, pero que se metan ocho como antes. ¿Limitar extranjeros? Limitar extranjeros. ¿O no formados en México? O no formados, sí. ¿A cuántos limitarían los? Yo, para mí, serían cinco. ¿Cinco? Sí. ¿En la cancha? Sí. Yo sé que de repente, pues sí, que si compro, que si vendo. Pero cinco en la cancha y doce, o siete y cinco en la cancha y dos afuera. Sí, que haya mayoría de mexicanos. Hay mayoría de seis mexicanos, cinco. Uno mexicano con mayoría en la cancha de mexicanos. Pero si el Toluca hace eso hoy, como están las reglas, entiendo que el Toluca, todo el mundo tenía que adaptarse a las reglas para competir parejo. Pero si el Toluca hace eso hoy, Nacho, ¿compite? Sí. ¿Lo hace el Toluca? Solamente no, pero si lo hacen todos, ¿correcto? Sí, yo digo, mi base de titulares son extranjeros. Juego luego con los ocho. Entonces, digo, yo estoy mal. No, juegas con lo que te permite, claro. Pero te gustaría que se reglamentara. Claro. No hay que dar ventaja, Roberto. O sea, yo y hoy estoy preparando jóvenes que necesito crearle una base de mexicanos fuerte al Club Toluca para el día de mañana. Y como negocio, además, claro. Sí. Que sea más sustentable. Yo coincido en esa parte por completo. Pero alguien te podría decir, hablamos de copiar a mejores ligas, a mejores lugares en donde hay otro fútbol, ¿no? El Real Madrid de repente puede jugar con un español o con dos. Con todos los comunitarios. ¿Qué pasa en los grandes equipos europeos? Comunitarios, te lo acabo de decir. Sí, comunitarios, pero con pocos españoles. ¿Y por qué no somos la comunidad norteamericana en México? Ahí, ¿por qué? Porque, bueno, le entras a esa, me imagino, a esa globalización. Sí, puedes jugar con dos españoles o con uno a veces, pero formas jugadores españoles que figuran en otras ligas también y en otros equipos. Claro. ¿Verdad? O sea, tienes un mercado más amplio. Nosotros no. Nosotros no estamos. Eso es lo que yo he estado promoviendo, que por parte del deporte y del fútbol, de cara al Mundial, Canadá, Estados Unidos y México, busquemos la manera de iniciar que haya una comunidad norteamericana, ¿sí? Debido al fútbol. Ya la hay. El Tratado de Libre Comercio. Libre Comercio, nada más. Pero en todo, como pasa en Europa. Y así en este caso, ya, Roberto, ya se quitaría la duda. ¿Crees que los europeos quieren jugar acá? Espérame. No, 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 no. Estamos hablando de lo mismo que hay en Europa, pero en Norteamérica. Canadá, Estados Unidos y México. Que si vienen muchos estadounidenses a jugar aquí en México, pues los mexicanos van a Estados Unidos o van a Canadá. Y que se puedan trabajar donde sea, como pasa en Europa. Bueno, en Estados Unidos no hay límite de extranjeros. Estados Unidos pueden jugar 26 extranjeros que no pasa absolutamente nada. Ahí no hay. Yo creo que... Pero produce futbolistas. Pero produce futbolistas y los manda directamente a Europa. No son tontos. Yo creo que para mí se pueden mejorar muchas cosas. Siempre y cuando todos queramos. Siempre y cuando todos queramos aportar. Siempre y cuando que hoy es por México. No es por ti ni por nada. Es por México. ¿Y los dueños querrán eso? Ojalá. José Ramón. ¿Tú no hablas mucho con el señor Valentín Díez? No, muy poco. Cuando tengo juntas, cuando hay juntas de consejo que vamos todos, que haya platico. Es un gran tipo, Valentín. Un tipazo. Nada a mis respetos. Yo conocí a su padre, don Emesio. Sí. Yo no tuve la fortuna de conocerlo. Yo también, sí. Pero don Valentín... Con la selección preolímpica, previo a los dueños. Sí, claro. José Ramón, lo que don Valentín hace para todo lo que es el Estado de México. Es impresionante. Es un hombre que además le gusta mucho el fútbol. Más tan bien. Que le heredó del padre. Sí, sí, sí. Y no sería bueno, el caso de Toluca, hablas de Valentín, a Mauri Vergara, los equipos de Monterrey, que hubiera más presencia en la toma de decisiones, porque yo los veo nada más como lo que digan los dueños, que son cuatro cuates que manejan el fútbol mexicano, ¿no? El único gran opositor es el grupo Pachuca. Así lo veo yo. Y los demás, pues ya sabes, sí, Valentín más o menos independiente, o a Mauri, bueno, independiente, hasta que hay que votar por lo fundamental, y ahí están con el grupo que manda, con el club de amigos que decide que esta franquicia no califica, esta sí, no hay descenso, solapan la multipropiedad y hasta la promueven. Pero fíjate, hay algo importante que yo vi, que me tocó entrevistarme con ellos. Están ocupados ahora. ¿En eso? ¿En modificar cosas de esas? Yo siento que sí. Al juntarte cinco o seis dueños, o sea, ¿están preocupados o ocupados? Yo creo que las dos cosas deben de estar. Allá que yo, que nunca me había tocado vivirlo, hablar con los cinco que estaban en el comité, es que realmente están ocupados y preocupados por ayudar al fútbol mexicano. Tú que tienes muchos años. Sí, sí, pero esos cinco... Perdón, David, ¿tú qué tantos años tienes, José Ramón? ¿Cuándo habías visto esto? No, muy pocas veces. Hugo, tú que también tienes muchos años dentro del fútbol mexicano. Pues fíjate que dijiste una cosa muy certera, yo ayer lo comenté aquí, que dicen que está estancado el fútbol mexicano. Yo estoy diciendo que va en declive. Va en declive. Bueno, lo acabo de decir, que está en crisis. Entonces, todos en nuestra posición, y lo comenté ayer, tenemos que buscar la manera de colaborar y apoyar, pero que hagan las cosas bien y que regresemos a las cosas buenas que nos ha dado al fútbol mexicano. Regresar al Libertador, regresar a la Copa América, todo eso. Pero también la toma de decisiones que la tomen las gentes que saben que viven de él y para el fútbol. Con todo respeto, Nacho, esos mismos cinco dueños que te entrevistaron, pues eligieron a Diego Coca. Sí. Ahí sí, no sé. Ahí sí te falla. O sea, saben mucho de fútbol entonces. No, sí sabemos nosotros, y le dijeron. Ahí sí te falla. Y sí te mencionaron y mencionaron a Almada. Pero eligieron a Diego Coca. A mí no me mencionaron. Oye, y Diego Coca, por cierto, que yo creo que también es víctima de las circunstancias. Él no tiene la culpa. Se lo sacan de la manga, no sé por qué. Veo muy difícil que llegue al 26. Bueno, tú recuerdas, con estos 40 años que dices que tienes observando el fútbol mexicano, ¿recuerdas un inicio de selección tan difícil como este? ¿Verdad que no? No, no. Siempre al principio es todo muy fácil. Goleas, vuelves a golear. Y la prueba viene más adelante. No va a haber calificación. Aquí desde el principio está muy complicado para Coca desde el arranque. Y yo no veo también que estuvo más años en selección. Yo nunca había visto que agucharan a la selección. Como fue. Sí, como fue. Como fue, no la había visto. David, tú habías visto. Con grandes fracasos que ha habido también. Sí, sí, sí. Nunca. La gente, el público mexicano es muy noble. Lo vimos en Qatar. Bueno, estoy enojado. Pero hoy está unido. Es normal. ¿Qué nos parece anormal eso? ¿Sería todo lo contrario? Que aplaudiera. Pero algo hay que provocó eso. No, José Ramón. Pero venimos de un gran fracaso. Lo acaba de decir Nacho. Sí, sí, sí. Hemos tocado fondo. Hugo dice que estamos en retroceso. Las mentiras que han dado los directivos. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Qué bueno que la gente se manifieste. Yo, yo. No, por ahí lo iba a cambiar. 야 θα estarmême a cambiar. Bendiciones a mi. Ven 않는 Martín.